¿Pero qué creen, Comayres? Pues fíjense que a Clarisa Molina no le importa todo lo que se dice de su novio Vicente, a pesar de que la misma madre de Kevin Fred lo acusó de que había participado en el asesinato de su hijo, están ahora hasta de gemelitos y presumen en sus redes sociales su amor y sus mismos tenis. Vamos a ver. ¡Ave María! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Qué belleza! Es lo único que nos faltaba que el manager de Ozuna haga estas cosas, ¿no? Pero también presumen los perritos, ¿no, Javier? ¡Ay, Elisa! No solo los tenis, sino los perritos. ¿Qué tiene que ver esto con los amistades de este señor? A ver, se le deben estar riendo. ¡Ay, ese es el perrito de este señor Vicente Saavedra! Y ahí está presumiendo la señorita Clarisa el perrito de su amor, amor perro. También está ciega esta, como dice Rony Figueroa, que está ciega Ninel Conde, porque dice que el amor es ciego. El amor no es ciego, el amor te despierta, te abre los ojos. Pero bueno, evidentemente... Pero a lo mejor son, como acabas de decir, amores perros. Amores perros, Elisa. Pero lo que le va a costar a esta chica, y ojalá, rogamos que nunca le meta una mano, porque ahí sí que la responsabilidad va a ser de los medios que no hablan de esto. Hay que hablar del pasado de este señor. Tiene dos mujeres, sus dos últimas dos mujeres fueron a la corte por violencia. ¿Qué esperamos? ¿Que el perrito la muerda? No. Así que bueno, Clarisa y el perrito. Lo único fan. Vamos, y los artistas siguen de party, Elisa, siguen de cumpleaños. Y dale que festejo acá, festejo allá. J Balvin le festejó. ¿Se acuerdan que fuimos los primeros en decir que su mujer estaba embarazada? Y bueno, ahí le festejó en Las Vegas con todo a Valentina Ferrer. El cumpleaños en Las Vegas. Miren qué fiestón le armó. Y el COVID, ¿dónde está? Muchas gracias. Ahí ya no está. Ahí no está. Miren cómo se ríen, se divierten. Él puso, se puso eso en la boca, pero la verdad es que no, estaban todos ahí de un lado, del otro, y la chiquita ahí sin el cubrebocas, ¿eh? El panty que se le veía y Happy Birthday. Bueno, señores, la gente está en su mundo. Ese es Nicky Jan, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? Raúl Alejandro, que estaba al lado, ¿no? Nicky Jan también está de novio, ¿no? Presentó a su novia. Están todos calientes los reggaetoneros. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga! ¡Que caiga!